CNN en español, el doctor Elmer Huerta, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington. Doctor Huerta, buenas noches. Buenas noches, Camilo. Muy buenas noches a todos. Gusto de saludarte. Doctor Lori Garrett, que es una periodista científica importantísima de los Estados Unidos, experta en pandemias, ha dicho en las últimas horas en CNN, en al menos dos ocasiones, la he escuchado decir que el virus va a venir, a volver, a irse y a volver, y que durante los próximos tres años estaría atacando a Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿un panorama tan aterrador es el que espera también a América Latina? Y el mundo entero, agregaría yo, Camilo. Este virus es un virus completamente diferente a cualquier otro virus que hemos tenido antes. Fíjate este detalle, lo dijo Lori también. Si hablamos del HIV, estamos hablando de transfusiones de sangre, relaciones sexuales. Si hablamos del virus de la hepatitis o del norovirus, estamos hablando de comida contaminada. Si estamos hablando de hepatitis B o C, estamos hablando de relaciones sexuales y también de sangre como el HIV. Si hablamos de la gripe o del resfrío, puramente respiratorio. Este virus, mira, se contagia de persona a persona, pero ya no es como solamente la gripe con el estornudo y la tos, sino con la respiración, número uno. Número dos, algo que casi ningún virus tiene, Camilo, es que 50% de la gente puede ser asintomática. No tiene síntomas, pero lo está llevando a donde va, número uno. Número dos, no sabemos si como los otros coronavirus, Camilo, cuando te da la enfermedad, ya no te va a volver a dar nunca. Entonces, si tú pones junto esto, y este virus es un virus que está causando tantos problemas de salud. No es respiratorio puro, es cardiovascular ahora, ahora estamos viendo que los niñitos están desarrollando lo que se llama el síndrome de Kawasaki, te quita el olor, te afecta el cerebro. Entonces, no quiero sonar, Camilo, no quiero sonar como una persona muy negativa que quiere darle al público algo negativo para asustarlo. Pero lo que yo estoy tratando de decirle a nuestros televidentes es que estamos frente a un virus que ha venido a quedarse, que es completamente diferente a todo lo que hemos tenido antes y que si no tenemos una vacuna pronto, una vacuna que sea efectiva, que pueda realmente distribuirse entre miles de millones de personas, va a cumplirse lo que dijo la señora Garrett. Es decir, que este virus va a venir en el invierno, en el verano, va a dar vueltas, va a ir atacando y nos va a dar miedo porque ¿hasta cuándo vamos a usar máscaras? ¿Por siempre? Si no tenemos una vacuna y cuando te da, tú no sabes cómo vas a reaccionar, Camilo. ¿Serás uno de los suertudos que, caramba, no te va a pasar nada y vas a ir adelante o serás uno de los que va a llegar a una unidad de cuidados intensivos? Entonces, ese es el panorama. ¿Y por qué digo todo esto, Camilo? Porque este virus ha venido a quedarse y sí hay algo que podemos hacer. Por lo pronto. ¿Cuánto tiempo? De repente 12 meses, 18, 24 o 36. La máscara constante va a tener que ser parte de nuestro atuendo. El distanciamiento social tiene que ser la norma social de ahora en adelante y las aglomeraciones de gente. Tenemos que evitarla de todas maneras. La higiene personal, la higiene de tus manos, la higiene de tus centros de trabajo. Mucha y se va a necesitar muchísima inversión de los gobiernos para limpiar las ciudades, para tener todo limpio en los centros de trabajo. O sea, que la gente sepa que ni siquiera lo peor ha pasado, lo peor está por llegar. Esa imagen que están dando los políticos, algunos políticos de que, bueno, vamos a ir reabriendo, que vamos resolviendo sobre la marcha, es totalmente irresponsable. Estamos en un problema muy serio, doctor, muy serio. Estamos en un problema muy serio y recién estamos empezando. Camilo, hoy día es el día, creo, 127 de esta pandemia. 127. Recién estamos empezando. ¿Cómo estaremos en agosto? ¿Cómo estaremos en diciembre? No lo sabemos. Recuerda lo que ha dicho el Centro de Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota la semana pasada en un reporte. Tres cosas tienen que ocurrir para salir de este problema. Y pasemos lista cuán lejos estamos de estas tres cosas. Uno, un medicamento súper efectivo. No hay. Una vacuna súper efectiva disponible inmediatamente para todo el planeta. Lejos. Y tercero, que el 60 a 70 por ciento de la gente, Camilo, se contagie en el mundo para que el virus no tenga dónde saltar. En este momento se calcula que sólo el 1 por ciento de la gente está infectada. Entonces, si no hay ninguna de estas tres cosas para que este problema se acabe, lo que nos queda es aprender a convivir con este virus, que la economía del mundo se adecue a esto y que nosotros como seres humanos sepamos de que estamos a merced de un virus que ha venido a quedarse y que ese ego enorme que teníamos los seres humanos, de que éramos los reyes de este planeta y que podíamos hacer lo que querramos, deshacer glaciares, poner dinamita en la tierra para el fracking, sacar petróleo, que este era nuestro mundo. Camilo, somos una especie animal más y tenemos que ser humildes para aceptar de que la vida de ahora para adelante va a ser completamente diferente. Lo ideal, doctor Huerta, es que nuestros televidentes lo entienden, lo hacen suyo, pero lo ideal es que los que cortan el bacalao, los políticos, lo entiendan de una vez y por todas. Doctor Huerta, mejor... Exactamente, quería terminar con eso, disculpame, quería terminar con eso. No, no, adelante por favor. Yo creo que es muy importante que los otros televidentes aprendan a escuchar a los políticos, aprendan a interpretar el lenguaje de los políticos y los políticos tienen una manera de ser que se resume en esta frase. Ellos pueden aceptar hoy día lo que mañana pueden rechazar, así viven ellos. Entonces, cuando un político le dice a su pueblo, esto se va a controlar, esto va a pasar como lo hace el señor Trump, y hay que decirlo claramente, que para el verano esto está mintiendo, está mintiendo completamente. Y en este país, en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Camilo, Camilo, que es la organización más respetada del mundo. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud del Perú, el CDC era lo máximo. ¿Sabes que en ese momento al CDC, a los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Atlanta, Camilo, le han puesto una máscara, como la que usamos nosotros, y en ese momento no tiene autoridad? ¿Por qué? Porque políticamente la han aplastado. Y eso es peligrosísimo, cuando la política aplasta a la ciencia. Horrible. En fin, doctor, ¿qué le voy a decir que usted lo sepa? Muchas gracias, doctor Huerta. Querido Fernando, adelante, que viene ahora. Gracias.